Génesis capítulo 24 verso 58 Y llamaron a Rebeca y le dijeron irás tú con este varón Y ella respondió, sí iré Bueno, bueno Pero ella no sabía lo que esas palabras realmente significaban Y quiero usar como tema en esta mañana una novia para Isaac Incline su rostro por favor Padre Celestial en el nombre de Jesús Pedimos Señor de que nos ayudes a correctamente presentar esta palabra de verdad De que tú nos ayudes a ayudar a este pueblo Darle a este pueblo lo que creemos que nos has dado a nosotros De que tú los unjas para escuchar Mientras nos unjes a nosotros para entregar la palabra Y lo pedimos todo en el santo nombre de Jesucristo Dándote la honra y la gloria Y todos dicen amén y amén Macintosh probablemente C.H. Macintosh Probablemente de los mejores teólogos en el siglo XX Y él tenía un entendimiento de la palabra de Dios que pocos hombres tienen Y él era como nosotros conocemos Él estaba presentando que a pesar del poder de la iglesia De Jesús diciendo sobre esta roca Yo voy a edificar mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella A pesar de que la iglesia estaba con un enfoque de todo el mundo A pesar de que estaba con ambos el trigo y la cezaña Y siendo mayor que cualquier mover que el mundo jamás ha conocido en toda su historia Aún así A través de la totalidad del Antiguo Testamento La iglesia realmente no se menciona Y las profecías dadas por Isaac Uno de los mayores profetas que jamás había vivido Llamado el profeta del milenio Me refiero a Esaías Jeremías que habló con Judá para que se repitiese Pero tristemente lo hizo Ezequiel Que escribió las palabras que se cantaban el día de hoy Esa piedra en medio de la era Daniel que dio una gran profecía acerca de los eventos que venían Y la iglesia no se mencionó Desde Génesis 1.1 a la última palabra de Malaquías No se menciona ni siquiera una vez Tal vez usted puede decir que En una manera De que señala esto mencionando a los gentiles Que eso es lo más cerca que se pone esto ¿Por qué? ¿Por qué? Algo tan importante ¿Por qué? Es que Se ignora esto totalmente ¿Por qué? Es porque La iglesia nunca fue la intención original de Dios Su intención original era levantar un pueblo Que iba a glorificar su nombre Y que iba a adorar y glorificar a Jehová Es decir Israel Es decir Israel Y que Israel Iba a evangelizar al mundo Que ellos iban a abrir sus puertas De acuerdo al Espíritu Santo Abrir sus brazos al mundo gentil Pero Israel Pero Israel De acuerdo a Pablo En los capítulos 9, 10 y 11 Del gran libro de Romanos El Señor Aunque El árbol Había muerto Refiriéndonos a Israel Las raíces están ahí todavía Y Dios Injertó A la iglesia A esas raíces Ahora Cualquier persona aquí Que sabe un poco acerca de la agricultura Y ese tipo de cosas Usted sabe Entiende que Usted no trae Una No injerta Algo inferior A una parte superior A un árbol superior No hace eso Si tiene manzanas Y quiere mejores manzanas Usted encuentra un árbol Que tiene Un mejor crecimiento De manzanas Y toma una parte De ese otro árbol Y lo injerta En ese árbol Para que traiga Mejores manzanas Pero Dios Hizo algo Totalmente distinto Él entró algo Que era inferior A La raíz de Israel Y Macintosh dijo Aunque No se mencione Escuche En el antiguo testamento Realmente no piense De que Dios estaba Fue tomado Desapercibido Por la reacción De Israel Dios es omnisciente Él sabe Todas las cosas Pasadas Presentes Y futuras Él sabía Israel Conocía Israel Y sabía Que iba a fallar Y él sabía Que En la roca Jesucristo De lo que cantamos Esta mañana Él iba a edificar Su iglesia Gloria a Dios Alguien tiene que Alegrarse de eso Sobre esta roca Yo edificaré Mi iglesia Él no dijo Yo voy a tratar Si Washington Me ayuda O los Naciones Unidas Me ayuda Sino que Él dijo Yo voy A edificar Mi iglesia Usted no me está Entendiendo El diablo No puede detener A Dios Porque Dios Va a edificar Su iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán En contra de ella Ahora Eso no quiere decir Lo que usted quiere Lo que usted cree Que significa No quiere decir Que la iglesia Está aquí Y no tiene ningún Tipo de problema Que Aunque el diablo Venga No, no, no Quiere decir Que el diablo Va a levantar muros Y va a poner Sus puertas Pero los creyentes Lleno del Espíritu Santo Van a atravesar Esos muros Y tumbar Esas puertas Y entonces Macintosh dijo La historia De una novia Para Isaac Dada en total Detalle No fue hecho Por el Espíritu Santo Sin propósito Él estaba Describiendo En esa situación Real Abraham Isaac Rebeca Y Y Eliazar Que era El siervo Él estaba Describiendo La iglesia Y déjeme Explicarle Abraham Sabía De que A través De su linaje Finalmente Iba a venir El Mesías Él no sabía Cuando Él iba a venir Pero Él sabía De que Él venía Y para Dios redimir Al hombre Dios tenía Que convertirse En hombre Así que Ese linaje Fue establecido En Abraham Por esa es la razón Que el primer Verso En su Nuevo Testamento Dice La generación De Jesucristo El hijo De David El hijo De Abraham Él sabía Eso La responsabilidad De De eso Pesaba Tanto Sobre El 24 Horas Al día Siete Días A la semana Y cuando Él Vio A su Bella Esposa Sara Que no Podía Tener Hijos Estéril Noventa Años De edad Y Él Cien Y el Escritor De Hebreos Dice Su cuerpo También Como la Muerte Es decir Que no Podía Tener Hijos Y Sabes Que Cuando Toda La esperanza De la Carne Muere Usted Entiende Eso Cuando Nosotros Hemos Llegado Al Final De Nuestros Recursos Toda La Esperanza De La Carne Se Muere Ahí Es Cuando Dios Entra Alguien Tiene Que Exaltar Alguien Emociones Esta Mañana Alguien Escúcheme Ahí Es Cuando Dios Entra Está Está Hablando Con Abraham Acerca De Sodoma Y Gomorra Y De Hecho El Próximo Año Sara Va A Tener Un Varón En Este Tiempo El Próximo Año Y Abraham Sus Ojos Se Pusieron Grandes Sara Estaba En Una Tienda Detrás De Él En Aquel Tiempo La Mujer No Podía Participar Bueno Y No Puedo Hablar De Eso No Permitían A La Mujer Francis No Está Aquí Así Que Ya Usted Sabe Me Salgo Con La Mía Y Ella Escuchó Al Señor Que Dijo Eso Y Ella Se Rió Y Y Ella Se Rió De Bueno Yo Tengo 90 Años De Edad ¿Quién Ha Escuchado De Una Mujer De 90 Años Que Se Embaraza Y Él Tiene 100 Años De Edad Y El Señor Ella No Sabía Que El Señor Lo Había Escuchado Y Mucha Gente Le Pasa Lo Mismo Él Dijo ¿Por qué Te Reíste? Ella Dijo Oh No 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 Me Reí Pero Estaba Mintiendo Ella Ella Dijo Yo No Me Reí Y Que Hubiese Dicho Usted El Señor Que Creó Los Universos Está Enfrente De Usted Y Le Dice Te Reíste De Lo Que Yo Acabo De Decir Por La Incredulidad Y Él Dijo Si Si Te Reíste Y Un Poco De Tiempo Después Le Dijo Porque Te Reíste Ese Es el Nombre Que Le Vas A Poner A Tu Hijo Tenga Cuidado De Que Usted Se Ríe Eso Es Lo Que Significa Isaac Risa Abraham Sabía Lo Que Esto Significaba Era La Salvación Del Mundo Era Toda Alma Pobre Alma Atrapada Por El Pecado Atada Por La Atadura Del Pecado Que Había Caído En Tantas Veces Alrededor Del Mundo Y Se Había Lanzado A Los Pies De Jesucristo Y Dijo Ten Misericordia De Mis Y Él Los Salvó Y Los Transformó Millones Y Millones Muchos De Ustedes Aquí En Este Lugar Grandes Cantidades Por La Radio La Televisión El Internet Estarían Ustedes Vinieron A Jesucristo Él Transformó Su Vida Su Mundo Él Sabía Esto Jesucristo Dijo Abraham Se Regocijó Al Ver Mi Día Y Por Revelación Él Lo Vio Y Estaba Alegre Ahora Él Tiene Que Encontrar La Novia Para Isaac Así Que Él Llama Eleazar Y La Biblia No Usa Ese Nombre Simplemente Dice Su Siervo Pero Su Siervo Principal Era Eleazar Y Este Era Un Hombre Bueno Un Hombre De Dios Que Temía Dios Y Dijo Ahora Te Voy A Enviar En Un Viaje Vas A Ir A Mi Tierra A La Tierra De Mis Padres Aproximadamente 600 millas De Distancia Un Tiempo Bastante Bueno Un Lugar Bastante Rejos Y Tienes Que Buscar Una Novia Para Isaac De Mi Familia No Puedes Tomar Una Caranea No Puedes Tomar Una Atea No Puedes Hacer Eso Y Y Esta Novia Para Isaac Tiene Que Venir De Mi Familia Y Usted Dice Bueno Pero Quieres Decir Que Se Podían Matrimoniar Entre Familia Y Si En Aquel Tiempo Si Pero No Puedes Tener Una Novia De Los Cananeos O De Los Ninguna De Esas Tribus Que Son Ateas Que No Creen En Jehová No Puedes Hacerlo Y Si No Lo Puedes Hacer Entonces Vuelves No Busques A Nadie Más Excepto A Eso Y Eso Es Lo Importante Que Eso Era Hizo Que Él Jurase Entonces De Que Ella Iba A Ser Una Joven De Mi Familia Del Linaje De El Hijo De Noé Que La Profecía Había Dicho Que Ahí Iba Venir La Bendición Ahora Usted Tiene Que Entender Algunas Cosas Acá Y Es Que Abraham Era Uno De Los Hombres Más Ricos Del Mundo De Aquel Tiempo Y Él Muy Posible Pudo Haber Sido El Más Rico Él Tenía Más De Mil Personas En Su Grupo En Su Tierra 318 Soldados Entrenados Que Trabajaban Para Abraham Sus Esposas Sus Hijos Y Él Selecciona 10 Camellos Para El El La Biblia No Dice Cuántos Le Dio Unos 15 20 30 Hombres Con Él Para Que Lo Acompañasen Y Cargaron Esos Camellos Con Oro Plata Y Riquezas Piedras Preciosas Así De Rico Era Él Y Puso A Eliazar A cargo De Todo Esto Y Ahora Abraham Aquí En Esta Situación Es Un Tipo De Dios El Padre Isaac Es Un Tipo De Dios El Hijo De Eso Estaba Hablando McIntosh En Esto Eliazar Era Un Tipo Del Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Ahora Está Buscando Una Novia Para Cristo Oh Gloria 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 Mi Señor Usted Puede Sentir Eso El Espíritu Santo En Este Momento Está Buscando Una Novia Para Nuestro Isaac Celestial Y Y Señor Le Ha Dicho Exactamente Lo Que Él Quiere Y Rebeca Es Un Tipo De La Iglesia Gloria A Dios Abraham Un Tipo De Dios El Padre Isaac Un Tipo De Dios El Hijo El 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 Tipo De Dios El Espíritu Santo Rebeca Un Tipo De La Iglesia Y Él Va Y Camina Esas Seiscientas Setecientas Millas Y No Sé Pero Yo Sospecho Que Tenía Alguno De Los Soldados Fuertes De Abraham Con Toda Esa Riqueza Que Él Tenía En Esos Camillos Y Cuando Se Acerca A La Casa De Abraham Él Empieza A Orar Oiga Bien Y Amigo Este Hombre Porque Es Que Abraham Le Había Dicho A Él Yo Le Voy A Pedir Al Señor Que Envíe Un Ángel Contigo Para Que Te De Guianza En Todo El Camino Y Usted Dice Wow Yo Quisiera Que Haciese Eso Hoy En Día Y Qué Quiere Decir Usted Con Eso Usted Está Aquí Verdad Qué Quiere Decir Aquí Estoy En Manoswager Estoy Diciendo De Que Si El Diablo Hubiese Podido Lo Hubiese Matado A Usted Hace Mucho Tiempo Pero No Lo Puede Hacer Porque Él No Lo Puede Hacer Él No Lo Puede Hacer Porque Él No Lo Puede Hacer Porque Usted Tiene Un Ángel Que Lo Cuida A Usted Y Usted Ha Seguido Al Espíritu Santo Realmente Cada Mañana Usted Se Despierta Y El Diablo Dice Oh Otra Vez Se Está Despertando Otra Vez Y Eleazar Empieza A orar Y Dice Señor Me gusta Eleazar Siempre Me ha Agradado Él Y Dice Ahora Envía A una Joven Que Tú Quieras Porque Él Estaba Llegando A un Pozo Y Usted Tienen Que Entender Que El Pozo Era Mucho Más Valioso Que El Oro Y La Plata Estaba En El Desierto Y Los Pozos Eran Importantes Cuando Yo Llegué A ese Pozo Que Está Ahí Cerca La Joven Que Tú Quieres Que Sea La Novia Para Isaac Que Venga Que Venga Al Pozo Cuando Yo Llegué A ese Lugar Y Y Que Yo Agua Y Que Ella Voluntariamente La De Y Que Después Que Ella Diga Yo También Le Voy A Dar Agua A Tus Camellos Ahora Los Camellos Pueden Tomar Mucha Agua Me Dicen Que Pueden Tomar Galones Y Galones Y Galones De Agua Son Bestias Grandes Y Feas También Él Tenía Diez Ahora Estamos Hablando De Una Jovencita Que Tal Vez Tiene Diecisiete Dieciocho Años De Edad Bella La Escritura Dice Que Era Muy Bonita Quiere Decir Muy Hermosa No Piensa Usted Que El Esposo Va A Tener Una Novia Para Isaac Que Que Tiene Jugo De Tabaco Saliéndole Por La Boca Usted No Piensa Eso ¿Verdad? No Usted No Piensa Eso Es Una Iglesia Gloriosa Sin Mancha Y Sin Arruga Lavada En La Sangre Del Cordero Y Y Nunca Y yo tenía que ir con mi papá todos los días Yo y Jerry Lee Lewis La mayoría del tiempo los dos íbamos juntos A tocar el piano Jerry Lee cantaba Para edificar esa iglesia Levantábamos la carpa Levantábamos esa carpa Y ahí estaba la iglesia Ahora el coro realmente no tenía vestiduras bonitas Y ellas subían a la plataforma y cantaban Y ella dijo La muchacha más bonita acaba de serse miembra del coro Me dijo mi hermana Y yo dije no, no te creo, cállate No estoy interesada en muchachas Y tengo que ir a la iglesia todas las noches Y yo no estaba muy alegre de eso Como dije yo y Jerry Lee Cada noche a la iglesia Y ella dijo bueno el domingo en la mañana próximo Mira el coro y vas a ver Y la que sea la más bonita ahí Esa es ella De esa es la que estoy hablando Y yo voy a admitir Que llamó mi atención Yo dije no, no, no Cállate, cállate No te creo A mi hermanita Que sabía ella Pero el domingo en la mañana Estoy tocando el piano Usted puede hacer eso ¿Verdad? Y yo miré Hacia el coro Y yo vi Y estamos hablando de amor a primera vista Realmente Yo trataba de lograr De que mi papá tuviese dos servicios al día Estoy hablando en serio No estoy jugando Traté de convencerlo Yo no podía dejar de mirarla Era lo más lindo que yo había visto Pero Francis te va a pegar Francis era la bonita de la que estoy hablando Su papá me dijo Mira joven Si le dices algo mal a mi hija Te voy a matar Y vivíamos en un lugar Bueno lugar bello Y eran gente buena Él dijo solamente te vuelo la cabeza Pero el Señor sabía El Señor sabía que yo necesitaba a alguien Que iba a poder estar firme Y no doblegarse Y mantener su fe Y Rebeca Era bella Y estaba ahí Cargando una vasija Y Eleazar viene con todos sus camellos Y todas las personas que estaban con él Y le dijo a ella exactamente lo que Él le dijo al Señor que le iba a decir Dame de beber Te ruego Un poco de agua de tu cántaro Y ella lo miró Y tomó ese cántaro Y lo bajó Y le dio agua Y dijo También para tus camellos Sacaré agua Ahora usted tiene que entender algo acá Los pozos en aquel tiempo Nosotros vemos un pozo hoy en día Y tienen una idea De que en aquel tiempo podían Pero en aquel tiempo habían Escalones Había que bajaron los 15 20 25 30 pies Va a sacar el agua Y subirla Por esos escalones Y entonces tienes ahí 15 o 20 Hombres Fuertes Esperando por agua Haciendo nada Y ella Voluntariamente Estamos hablando De una jovencita bella Para sacar agua Para todos esos camellos Ni siquiera soñando Jamás De que ella estaba cumpliendo Contestando oración Primero Y cumpliendo profecía A la vez Ahora usted entiende eso Realmente Pero que tiene que ver eso Con la profecía Que tiene que ver esto Con la encarnación De Cristo Y yo no sé Cuantos viajes Tuvo que hacer ella Hasta el pozo Hasta la parte de abajo Una joven bella Levantando esa agua Y dándole agua A esos camellos Y esos camellos Bebiendo Y Ninguno de los hombres De Eliazar Porque él les dijo No digan nada Esa fue la instrucción De él a ellos Y ella sacó Toda el agua Para diez camellos Para que tomasen agua Y usted Usted hubiese hecho Lo mismo Usted Yo no voy a contestar Eso para usted Pero cuando Ella derramó El último cántaro De agua Y el último camello Eruptó Porque ya estaba Lleno de agua Eliazar Eliazar El siervo Saca de su Vestidura Aretes De oro Sólido Y brazaletes De oro Sólido Gloria a Dios Brazaletes Y yo me di cuenta Dicen en la Biblia De que ahora En las notas En la suya No están correctas Porque el oro Bueno ha aumentado En valor En los últimos siete años Lo que él le dio a ella Valería En el dinero Del día de hoy Eso solamente era Al principio Aproximadamente Diez mil dólares Usted piensa en eso Déjeme decirle algo Lo que Dios Está haciendo Ahora mismo Con esta iglesia Este ministerio En todo el mundo Y eso incluye A miles Y miles Y miles Y miles De ustedes Por la radio Televisión Y el internet Algunos de ustedes Tal vez digan Bueno el Señor No me ha hablado A mí Acerca de apoyar Esta obra El Señor No le habló A Rebeca Tampoco Simplemente Ella vio Una necesidad Y lo hizo Oh todo lo que Tienen que escuchar Es eso amigo Era algo Que se tenía que hacer Y usted dice Bueno pero le pudo Haber dicho A esos hombres No no sé Porque no lo hizo Pero yo sospecho Bueno déjeme darle Un poco más Bueno voy a tratar De avanzar En el tiempo Y en aquellos días En aquellos pozos Ningún extraño Se atrevía A entrar A esos pozos Porque lo podían matar Si lo hacían El agua Era algo precioso Preciado Y ese pozo Le pertenecía A su padre Al padre de ella A Labán Y a Betuel Y muy posible Que bueno Ella tal vez Hubiese dañado El plan Si esos hombres Hubiesen bajado Descendido A ese pozo Y ella no quería Ningún problema Así que Yo voy a buscar El agua No dijo eso Ella no Pero ni siquiera Sabía si estaba En su mente Pero es posible Porque era el agua Algo muy preciado En aquel tiempo Y déjeme decirle Dios no tiene que Aparecerle a usted En un sueño Para que usted sepa Que tenemos que tomar Este evangelio De Jesucristo A todo el mundo Cuando el salvó Su alma Y escribió Su nombre En el libro De la vida Y yo quiero decirle Algo en esta noche Algo distinto Tal vez algunos Estén en desacuerdo Por la radio Televisión El internet Tal vez no estén De acuerdo Pero usted Haga lo que usted Guste Yo creo Que este esfuerzo Para la causa De Cristo Esto que estamos Haciendo aquí Es la cosa El esfuerzo Más importante En la faz De toda la tierra Yo lo creo así Ahora predicador Si usted no cree Lo que Dios Le ha llamado A hacer a usted En la misma manera Entonces investigue Lo que está haciendo Pero yo creo Que lo que estamos Haciendo para llevar Este mensaje Y tal vez Esto es mucho Bueno no Usted crea Como usted crea Pero mire Lo que sucedió Aquel día Quien hubiese Mirado a Eleazar Lleno de polvo Mirando A esta jovencita Y esta jovencita Veniendo Buscando agua No solamente Para él Y también A todos sus camellos Cuantos se hubiesen Dado cuenta Que esto era La cosa más importante En todo el mundo Que estaba sucediendo En ese momento Pero lo era Y él se presentó Ante ella Y le dijo Yo he venido Enviado por mi señor Abraham Y hay lugar En tu casa Donde nosotros Nos podamos Quedar Y ella dijo Si Hay lugar El Espíritu Santo Está haciendo la pregunta Ahora mismo Hay lugar en tu corazón Para que yo me quede ahí Oh gloria a Dios Hay lugar En tu corazón Para que yo me quede ahí Come into my heart Come into my heart Come into my heart Lord Jesus Come in today Come in to stay Come into my heart Lord Jesus Hallelujah Glory to God Gloria a Dios Déjenme decirle Cuando ella dijo Si hay lugar Esa fue una de las mejores Decisiones que jamás Ella hizo Hay lugar Dijo ella Y ella dijo Hay lugar para los camellos También y alimento Ahora Este mensaje Pentecostés Tiene camellos Adentro Hay bestias A veces no son Lindos Como los perros puros Son animales feos Los camellos Sus labios Se ven como que Un pedazo Feo de Goma Y tienen unos nueve O diez pies De altura Los pies Parecen como Pero Esas bestias Cargaron El peso Haga Haya espacio Para los Camalles Haga espacio Para los Camellos Hagan espacio Para los Camellos Bueno es que Yo no puedo Manejar eso De hablar En otras Lenguas No Bueno Si usted se queda En esta iglesia Lo suficiente Usted se va A acostumbrar Gloria a Dios Y estaban Todos juntos Unánime Y hubo Un sonido Del cielo Como de un Viento Recio Y llenó Toda la casa Donde estaban Reunidos Y ellos Empezaron A hablar En otras Lenguas Mientras El Espíritu De Dios Dio la Ordenanza Esta iglesia Cree En el Bautismo Con el Espíritu Santo Con la Evidencia De hablar En otras Lenguas No pasa Un día Cuando Yo no Adoro Al Señor En lenguas Y si usted Se sienta A mi lado No me va A escuchar Pero cuando Yo siento La presencia Del Señor Simplemente Fluye En mi corazón Y yo sé Que la mayoría Del mundo De la iglesia No cree eso Pero la mayoría De la iglesia No cree Nada realmente Así que Su hermano Viene Tengo 15 minutos Para casarlos E De la iglesia Simplemente Gracias por ver el video. 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 Y le voy a dar a ustedes mucho más que esto. Así empezó a darles a ellos plata, alhajas de oro, vestidos. Ahora, su hermano, escuche bien, Labán, estaba tan cerca de Dios que nunca realmente aceptó al Señor. Realmente no. Aunque estaba cerca, no lo aceptó. Y cuando él vio todo ese oro... Dijeron ellos, bueno, Rebeca tiene que tomar la decisión. Si dices sí o no, entienda esto. Ella nunca lo había visto. Obviamente. Nunca había visto a Isaac. Ella no sabía cómo él se veía. Ella no sabía si tenía dientes feos. No me gusta cómo se está riendo ella de ti. Tranquilo. Tú y yo, los hombres, nos tenemos que unir. Tenemos que mantenernos firmes. Ella no sabía si tenía seis dedos en un pie. Y su palabra más grande era... Pero déjeme decirle algo a usted. Cuando usted tiene brazaletes de oro y mueve sus manos, ese oro suena. Y lo tiene en los oídos también. Y de hecho, en la nariz. Ahí fue que le puso uno. Eso persuadece bastante. Persuade bastante. Y no me miren mujeres a mí como que no, 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 no. Y entonces dijeron, ¿quieres ir? Le preguntaron a Rebeca. Y obviamente Isaac tampoco la había visto a ella. Pero Dios no selecciona algo para nadie. Y si no, algo que sea bueno. Siempre es bueno. Gloria a Dios. Y le hicieron la pregunta a Rebeca. ¿Vas con él? ¿Irás? El Espíritu Santo que iba a guiar a la iglesia. A Jesús le está diciendo lo mismo. A millones en todo el mundo, ahora mismo. Irás con el Espíritu Santo. Él está tratando con su corazón. Y esa pregunta es, ¿irás? Algunos de ustedes por la radio, la televisión, el internet, tal vez aquí en este edificio han estado bajo convicción por meses. Pecados que anteriormente satisfacían, ya no lo hacen. Escuchen todavía esa pequeña voz cuando se despiertan en la mañana. Vas con ese hombre. Él te está llamando. Rebeca solamente sabía lo que Eliazar le había dicho. Eso era todo lo que ella sabía. Pero ¿qué era lo que venía para ella? Ella iba a ser una de las mujeres más prominentes en la totalidad del gran plan de Dios. Y todo eso dependía de esas palabras. Tres palabras. Sí, iré. Sí, yo iré. ¿Irá usted? Su familia dijo. Si eso es lo que ella quiere. Y ahora, ella nunca iba a volver a ver a su familia jamás. Ella no podía subirse en un avión y una hora después estar ahí. Ella nunca iba a volver a ver a su mamá, a su papá, a su hermano, hermana, si tenía hermanas. Nunca los iba a ver otra vez. Pero ella dijo. Sí, yo iré. Y eso fue lo que Jesús dijo. Tienes que dejarlo todo y seguirme a mí. Todo. Irás. Irás con este hombre. Y ella dijo. Yo iré. Dijeron. Pero danos diez días para que ella pueda decir adiós y tendremos fiestas de despedidas, fiestas, banquetes. Pero Eleazar dijo. No, no puedo. Yo tengo que irme en la mañana de aquí. Antes de que el sol se levante, tengo que estar en camino ya. Porque es una urgencia esto. Hoy es el día de salvación. No mañana. Y ella fue. Y unos días después, ella vio a su esposo, extrañamente a su esposo, extrañamente, escuche. Él fue el primero que ella vio de toda la familia. Los camellos se estaban acercando y él había salido y estaba orando. Y yo tengo toda la seguridad que él estaba orando acerca de esta situación presente. Cuando él mira y ve que vienen los camellos. Y ella le preguntó a Aliazar, ¿quién es ese hombre? Y él dijo, ese es Isaac. Ese es con quien te vas a casar. Y ella inmediatamente se puso la mejor ropa que ella traía y se puso un velo sobre su rostro. Y cuando ese tren de camellos se detuvo, ella era una novia bella. Y es por matrimonio el linaje de Cristo. Entró en ese linaje y escuche eso. Usted tiene una oportunidad el día de hoy para ser parte de algo que es un millón de veces más importante de lo que usted se da cuenta. El Espíritu Santo le está haciendo esa misma pregunta a usted, a todo el mundo. ¿Irás? Y Rebeca contestó, yo iré. Incline su rostro, por favor. Padre Celestial. Te damos gracias el día de hoy, Señor, por tu gracia. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias y pedimos en el nombre de Jesús que estas palabras que hemos entregado a tu pueblo lleguen a sus corazones y sabemos que el Señor está preparando su novia el día de hoy. Lo sabemos, sabemos que es tiempo, que se está haciendo tarde. El llamado está saliendo a todo el mundo. El Señor está tratando con millones alrededor del mundo. Y de eso yo no tengo ninguna duda. Este ministerio, lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es tocar el mundo. Eso no es simplemente palabras. Yo 100% creo con todo mi corazón que Dios me ha dicho que haga esto. Y cuando Él me ha dicho a mí, le ha dicho a usted también, a usted también. Y el Espíritu Santo está pidiendo a cada uno de ustedes, yo no conozco sus corazones, en lo que yo sé, tal vez cada uno de ustedes en este lugar, totalmente. Y el Espíritu Santo está pidiendo a cada uno de ustedes. Está en la obra de Dios, pero tal vez hay algunos que están en el valle de la decisión y dicen, yo no sé. Y esto va a tomar decisión de usted y valentía para ustedes, hermano Suárez, yo creo que el Señor está tratando conmigo y me pide que yo, si yo quiero ir. Y eso quiere decir de ayudar a llevar este mensaje de la cruz a todo el mundo. Alabado Dios. Como dije, tal vez aquí todo el mundo ya está. Pero muy posible hay algunos acá, que tal vez están en el valle de la decisión y Dios le está hablando a su corazón. Él quiere su corazón. Él quiere su fe. Y mientras cantamos, maravillosa gracia, que dulce el sonido, que salvó a un miserable como yo. Yo quiero que pasen acá al frente mientras el Espíritu Santo toca su corazón. Yo quiero que pasen acá. Sing, grace, how sweet the sound. How sweet the sound of the same, o wretch like me. Vamos a cantarlo una vez más Dios está tocando su corazón Tratando con su corazón Vamos, yo quiero que venga Dios le está hablando a los corazones Yo quiero que usted pase acá Él le está hablando a usted Ustedes por la radio, la televisión, el internet En espíritu yo quiero que digan sí Una vez más Oh, t'was grace that taught my heart to fear Give me about a hundred saints together around this good people Would you come, would you come please Hallelujah How precious did the grace of Him Sing it one more time now Sing it one more time now Like me I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Padre celestial, te doy gracias por este pueblo que ha pasado acá al frente y aquellos por los medios, donde quieren el mundo que ellos estén. Tu Espíritu ha tratado con sus corazones y sus vidas. Y, Señor, te han dicho sí a ti. Tú tienes mi fe, Señor. Tú tienes mi corazón para ayudar a llevar este mensaje de la cruz a todo el mundo. Y tú me has hablado, vas y has dicho, sí, yo voy, alabado Dios. Sí, Señor, yo estoy pidiendo tu dirección, tu guianza, esa guianza del Espíritu Santo que descansa sobre cada persona. Y yo estoy pidiendo, Señor, que los bendigas abundantemente y dirígelos más cerca de ti, de lo que han estado antes. Y estos, Señor, que han probado ser fieles durante esos meses y años, han estado con nosotros. Estamos aquí, Señor, en parte, Padre, por la fidelidad de cada uno de ellos. Y estoy pidiendo, Señor, que los bendigas abundantemente mucho más de lo que han conocido. Abre las ventanas de los cielos. Y, Señor, lo pedimos todo en el grandioso nombre de Jesucristo.